Nació en Ciudad Satélite en 1967. Pasó los primeros cinco años de su vida en Monterrey para luego volver a su ciudad natal. Con la influencia ecléctica de la música que oyen sus padres se dice que se formó un criterio abierto con respecto a no cerrarse a ningún tipo de música. Conoció a José Ló Rangel en la Universidad Autónoma Metropolitana cuando ambos estudiaban diseño. José Ló, diseño industrial, y Rubén, diseño gráfico, y decidieron formar una banda musical siendo él, el vocalista. Aunque ya había estado en otros grupos no fue hasta el cambio que surgió con Café Tacba que define su estilo de canto. Al Barran se transformó en vegetariano tras ver un documental sobre los mataderos y permaneció así, alrededor de 25 años hasta realizar la transición al veganismo. Ha participado en campañas de PETA a favor a los animales.